La transición en esta noche de martes, el día de hoy toca evaluar lo que conocemos de las estrategias que ha anunciado el nuevo gobierno, el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. Y para eso me da mucho gusto saludar a nuestros tres invitados el día de hoy. Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Darío Ramírez, director de comunicación de mexicanos contra la corrupción. Darío, bienvenido. Gracias, Héctor. Y también Estefanía Medina, abogada y presidenta de Tojil, directora de proyectos especiales. Estefanía, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, me gustaría comenzar contigo, Edna. Y de ahí se va a extender la pregunta para nuestros otros invitados. De lo que conocemos hoy día, de lo que hoy se ha anunciado, bueno, se ha anunciado en los últimos días, en materia de combate a la corrupción. Es lo que necesitamos para iniciar en estos trabajos, cuando tomamos en cuenta que las cifras nos dan, entre otras cosas, 7 mil millones de pesos, según datos del INEGI, los más cercanos, los más recientes de lo que podría acercarse este gran problema. ¿Qué piensas? ¿Qué sabemos hasta ahora acerca de la agenda del presidente electo en materia anticorrupción? Bueno, sabemos que es el tema más importante, de los temas más importantes de su agenda. En su campaña, lo mencionó una y otra vez, toda su narrativa de campaña tuvo a la corrupción en el centro. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que hasta el momento va a tomar algunas decisiones con las cuales quiere controlar la manera en que el aparato público gasta. Y estas están más orientadas a la centralización de la toma de decisiones. Entonces, nada más déjame concentrarme en algunos aspectos. Compras públicas, contratación, adquisiciones del gobierno federal, se concentra en la Secretaría de Hacienda. Las dependencias ya no tienen, tendrán, pues, esa facultad. Ahora cada entidad tiene sus propios procesos de compra y de adquisiciones. Entonces, hay inclusive distintos regímenes legales entre distintas entidades públicas para hacer las compras y contrataciones del gobierno federal. Entonces, él dice, lo voy a centralizar. Esto va a estar en la Secretaría de Hacienda. Y creo que pretende, a través de este mecanismo, pues, cerrar algunas puertas para la corrupción. ¿Qué opino al respecto? Pues, creo que es una medida que posiblemente pueda ser efectiva en el corto plazo, pero no es lo que el país necesita. Lo que el país necesita es nueva legislación en la materia. Lo que el país necesita son mecanismos de rendición de cuentas. Sí. Buenos mecanismos de fiscalización y de control y crear instituciones que hagan estas funciones de manera adecuada. Entonces, si me preguntas, ¿qué opino? Pues, creo que puede ser efectivo. Va a estar en una persona concentrado este aspecto que es clave en materia de corrupción, las compras y las contrataciones. Pero me parece que construir instituciones, buenos sistemas de control, de fiscalización, buenas leyes, es lo que el país necesita. Y lo que le daría, para el largo plazo, mayores garantías de poder combatir este flagelo. Bien. Este primer acercamiento. Darío, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que, claro, coincido con Edna, pero primero, yo veo una clara ausencia de un plan. Veo una abundancia de dichos y ocurrencias. Los dichos no siempre son malos. Pueden ser dichos muy apetecibles, pero carecen de una sustancia. Es paradójico que uno de los lemas, de las preocupaciones de la campaña, y creo que si nos referimos a las estadísticas, a las encuestas del Inegi, la corrupción y la seguridad son las dos principales preocupaciones de la sociedad. Entonces, alguien que tenía una bandera anticorrupción de manera importante en su discurso político, ganó. Hasta ahí, todo me cuadra. Lo que no me cuadra es que no tenga ahora como esa bandera traducida en un plan de gobierno. Y no me refiero ya, digamos, habiendo tomado posesión, pero creo que sí es importante. Ha habido, cuando digo ocurrencias, me hago principalmente referencia al documento de los 50 puntos. Que, perdón, pero es así una radiografía de enunciados inconexos que sí preocupan cuando, digamos, no los tenemos, cuando por lo menos el equipo del próximo gobierno no lo tiene claro, delimitado, estructurado y sobre todo sustentado. Y lo último es que el próximo gobierno llega ya con un sistema nacional anticorrupción y sistemas locales anticorrupción, pues, bastante debilitados. Creo que ahí todos los que hemos estado impulsando este sistema nacional anticorrupción, claramente tenemos que hacer un alto en el camino y saber qué es lo que o queremos rescatar o fortalecer o transformar. Nunca le he escuchado al próximo gobierno un enunciado donde diga eso que nos costó tanto trabajo, eso que fue aprobado, vamos a fortalecerlo. Esa va a ser todavía el barco insignia para el combate a la corrupción. Habla de cualquier otra cosa, menos de las instituciones que ya se crearon y que son muchas, y que son muchas leyes y que es muy complejo el sistema. Entonces, mi preocupación, evidentemente, es qué va a pasar con ese sistema. Estefanía, ¿cuál es tu primer acercamiento de esto? Pues, me parece muy relevante lo que comentan Edna y Darío y me enfocaría en este punto que justo nos acaba de referir respecto del Sistema Nacional Anticorrupción. Como parte del sistema, vimos que iba ahí la enfocada muy fuerte la herramienta penal. Es decir, cómo el sistema de justicia penal va a contribuir a la investigación, persecución de los delitos de corrupción desde los más grandes hasta los más pequeños. Lo que hemos visto en la realidad, por lo menos a nivel federal, si consideramos el periodo de septiembre de 2016 a junio de 2017, pues vemos que por lo menos de las 265 aproximadas carpetas de investigación que se abrieron relacionadas con posibles delitos de corrupción a nivel federal, pues hoy por hoy no tenemos ninguna sentencia. Entonces, eso nos deja ver como un gran pendiente que tenemos ahí. Ninguna sentencia ni ninguna resolución, digamos, de esa misma naturaleza. Y sin embargo, sí vimos casos como Odebrecht, sí vimos estafa maestra, sí vimos muchos temas que parece que no se están reflejando en la vía penal. ¿Qué pasa con los delitos que se están denunciando cometidos al propio interior de la Procuraduría? Pues vemos que en ese mismo periodo, de aproximadamente 822 carpetas de investigación, llegaron a un juez 7. Entonces, estamos viendo un problema de impunidad generalizada, vinculada con temas de corrupción, y lo más preocupante es que una figura tan relevante como lo es el fiscal anticorrupción que viene desde la reforma política de 2014 y que va mucho tiempo que se está apuntando por esta reforma, parece todavía no encontrar como un hilo conductor de hacia dónde va a ir el tema de la herramienta penal como parte de esta estrategia integral de combate a la corrupción. Entonces, creo que ahí falta poner como mucho los ojos. Vemos que en estos casos tan sonados hay países en donde se han investigado y perseguido adecuadamente delitos como caso Odebrecht y en México pareciera que todavía no tenemos muy claro cuál es el rumbo que se va a seguir en materia de impunidad en delitos de corrupción. Bien, retomando incluso el hilo que exponía Darío Edna, ¿por dónde entonces tendría que partir una buena estrategia clara, directa, contundente, que pudiera abordar, como hemos mencionado, distintos carriles? Porque sabemos que no solamente tendríamos que ir en una sola. Mira, pues creo que la estrategia, que es lo que quisiéramos ver, por lo menos Darío y yo y también Estefanía, pues que retomáramos el hilo conductor de la reforma anticorrupción. Porque, como lo dice Darío, nos costó mucho trabajo llegar a donde estamos. Ciertamente hay muchas cosas del sistema que deben corregirse, pero también nunca se completó. Falta nombramiento de magistrados, falta nombramiento del fiscal anticorrupción. En los estados, pues te puedo decir que hay una gran varianza. Y yo ya lo he platicado contigo, Héctor, desde que decía, pues tenemos que echarle ganas al Sistema Nacional de Anticorrupción porque no hay plan B. Es lo que hemos construido y a partir de ahí hay que reforzar y avanzar. Pero lo que yo estoy viendo es que sí hay plan B. ¿Cuál es el plan B? Y que puede ser que el próximo presidente electo tenga un plan B. Y voy a reiterar, creo que para él un mecanismo de control anticorrupción es la centralización. El ejemplo que puse respecto a las contrataciones públicas y las adquisiciones es un tema, pero otro tema son estos superdelegados que tendrán presencia en las entidades de la República. Y el argumento es, no solamente hay muchos delegados federales, sino que también necesitamos un contrapeso para el gobernador. Los gobernadores se nos fueron de las manos, no tenemos manera de controlarlos. Ya está la lista de casos de gobernadores que hicieron barbaridades con los recursos públicos. ¿Qué me gustaría? Que en este periodo de transición el presidente electo pudiera convencerse de que la solución a fondo es la creación de instituciones. Ya lo decía Estefanía, el tema penal, por supuesto que necesitamos un aparato de persecución criminal que funcione. Sin eso, pues el sistema no estará mandando la señal correcta y no estará disuadiendo a nadie de cometer actos de corrupción. Entonces ojalá y que logremos regresar a este hilo conductor, al plan A. Yo creo que es lo que más le conviene al país. Muy bien, con este primer acercamiento de sobre este planteamiento que nos hace Edna, tenemos que hacer una pausa y después conoceremos la opinión de Darío Estefanía. Aquí en nuestro habitáculo política, la transición, quédese con nosotros, no se despegue. ¡Ganadores y perdedores! Con Susana Saenz, lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bien, continuamos en Mitácula Política de la Transición en esta noche de martes y el tema del día de hoy, si es que usted nos acaba de sintonizar, lo que se ha plantado en materia de combate a la corrupción del nuevo gobierno, el gobierno electo que está por entrar a trabajar el 1 de diciembre, como todos lo sabemos. Entonces, Edna Jaime nos ponía sobre la mesa la necesidad de comenzar a trabajar en este combate a la corrupción desde lo que ya tenemos, desde las instituciones. Pero entonces, Darío, se observa una especie de resistencia en soltar un poco en donde esas propias instituciones del sistema de combate a la corrupción pudieran dejarla fluir, trabajar en donde los ciudadanos, con base a organizaciones civiles organizadas como ustedes, pudieran tomar un voto para que pueda funcionar esto y tener legitimidad. Sí, yo creo que dos cosas. A mí, el principal termómetro sobre cómo combatir la corrupción es esta conceptualización, yo creo que muy falsa, sobre cacería de brujas o justicia. Es decir, el borrón de cuenta nueva o justicia. Ya desde la pregunta me parece que no, no es así. Es decir, nadie se puede ir habiendo cometido los ilícitos que se presume que cometieron. La discusión no está en eso. Es decir, si él verdaderamente, la próxima administración, tiene algún interés, quiere dar los resultados, pues tiene que comenzar evidentemente con procurar justicia de una administración que se está yendo y que, perdón, todos sabemos que está dejando verdaderamente un desbarajuste en las cuentas públicas. Entonces, desde ahí, a mí me preocupa que después, cuando pasamos a lo tangible, a lo que Estefanía nos podría decir mucho más, pero que es la transformación de la Procuración de Justicia. Es decir, que diga, bueno, ahora sí voy a hacer una procuraduría, voy a tener un fiscal autónomo, voy a tener fiscales independientes, se echa para atrás y dice, no, 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 yo los quiero nombrar y que me ayude el presidente Peña a hacerlo. Entonces, el mensaje, que ni siquiera es tan escondido, lo que yo estoy viendo es, el sistema de procuración de justicia prácticamente va a estar igual. Ergo, los datos que nos da, pues son los que vamos, con los que vamos a seguir conviviendo y sufriendo y padeciendo, evidentemente. Entonces, Permíteme que te interrumpa, ¿tú también se aplicaría aquí el perdón? Pues, al parecer es... ¿Perdón y olvido? Yo, yo, ese es, vaya, no lo ha dicho así, no puedo ponerle... Es que por lo que me estás comentando suena, pues suena a eso. Pues hay un perdón de facto, ¿no? Porque las instituciones no funcionan. O no se la apuestan a las instituciones. Porque la procuración de justicia, la persecución penal no funciona, pues hay un perdón de facto. Es gravísimo, doctor, te interrumpí solamente. No, no, solamente para, exactamente para cerrar con esa idea, es decir, a ver, si necesitamos fortalecer el brazo penal, ok, pero también otras partes del combate a la corrupción que no pasan por lo penal, es decir, ahí está Brasil, con un presidente en la cárcel, pero va a ganar el PT de las elecciones en Brasil, ¿eh? Es decir, sí, lo penal está muy bien y ahí tienes a tus presidentes en la cárcel, me parece muy bien, pero el sistema, como se diseñó, no es solo la persecución penal. Estefanía. Pues, únicamente sumar en esta parte respecto al perdón que existe de facto, es que de verdad creo que vivimos hoy por hoy con los datos que vemos escalofriantes en materia de procuración de justicia, pareciera que estamos en una amnistía permanente y lo que realmente necesitamos es hacer algo transformador. Amnistía a la corrupción. Realmente es lo que estamos viendo, porque en la realidad vemos que en la justicia penal, pese a que existe algo de broma que les voy a comentar, se reformó el código penal para adecuar tipos penales mucho más acordes a perseguir la corrupción y hasta cuándo creen que entra en vigor esta reforma, pues hasta que se nombra al fiscal. Entonces, no salimos de un entramado para entrar a otro y la impunidad se sigue generando y se sigue generando. Entonces, creo que ahí sí tenemos que ser disruptivos si de verdad queremos que la justicia penal, que no va a solventar todo, pero que sí colabore y que sí cambiemos de un país en el que parece que ya cada quien pueda hacer lo que sea, no importa lo grave o lo escandaloso que sea, no va a pasar nada en materia de justicia. Entonces, ahí sí creo que tenemos que no quitar el dedo del renglón y ser muy acuciosos en cuanto a la justicia penal. Y por otra parte, pues sí, como comentaba Edna, esta centralización, pues en realidad es que tampoco pareciera que sea un foco que nos va a solventar muchos problemas, porque justo grandes de los problemas que vimos de corrupción devienen de temas que directamente se erogaron de gobierno federal con distintas instituciones públicas, privadas. Entonces, no es la centralización la respuesta. Creo que la apuesta, sin lugar a dudas, debe de estar en la institucionalidad. El papel que tendría que jugar la sociedad civil organizada, en donde tengo entendido que ya ha habido acercamientos dentro de los colaboradores del gobierno electo con algunas organizaciones para plantearles distintos temas y no sé a dónde vayan. Si es que verdaderamente van a tomarnos en cuenta para hacer estas políticas sociales que hacen falta en distintos rubros, o solamente es un tema para cumplir el requisito, o habría algún viso o una puerta en donde ustedes vean que de verdad serán tomados en cuenta para ayudarles, apoyarles, trabajar en conjunto y llenar esos vacíos y encontrar esas soluciones a estos grandes problemas, Edna. Mira, yo creo que es una buena noticia que ahorita el equipo del gobierno electo, dos personas del equipo del gobierno electo, Tatiana Cloutier y Sue Robledo, estén sentados en mesas con dos colectivos importantes. El colectivo Vamos por Más y el colectivo Fiscalía que sirva y se estén discutiendo temas respecto a la transición de la Procuraduría a la Fiscalía. Me parece muy buena noticia. Todavía es temprano para saber si lo que se discuta en esa mesa se va a convertir en política pública, se va a convertir en una propuesta de reforma constitucional o de ley orgánica para la Fiscalía, todavía no lo sé, pero ciertamente es buena noticia que se estén estableciendo mesas y que estemos discutiendo el tema. Porque ciertamente Andrés Manuel López Obrador no ha hablado del Sistema Nacional Anticorrupción, pero qué bueno que sí haya, que esté en la agenda el tema de la Procuración de Justicia. Cuando hablamos de una organización como Mexicanos contra la Corrupción, Darío, pues a todas luces, para cualquier persona, utilizando el sentido común, diría, bueno, pues ya están organizados estos ciudadanos en distintas materias, ya han hecho trabajos serios de investigación, como nos ha hecho también Edna y Estefanía, bueno, pues tengámonos de lado, pongamos un teléfono rojo, amarillo o azul para solicitarles información y también ayudando. ¿Cómo lo has notado tú? Bueno, va empezando esto, apenas va la transición, va empezando el gobierno. Sí, sí, con mucha calma. A ver, primero, estamos saliendo de un sexenio donde hubo terrorismo a través de auditorias fiscales, organizaciones de la sociedad civil, y yo estoy hablando en primera persona. Espionaje, ¿no?, a través de Pegasus, a diferentes miembros de la sociedad civil y del periodismo. Hubo regaños públicos del presidente directamente y señalamientos hacia organizaciones. Es decir, no estamos saliendo de Dinamarca, estamos saliendo de un periodo muy, muy, digamos, tenaz en la relación gobierno-sociedad civil. No con todos, ni en todo momento, pero sí estamos saliendo de un contexto muy complicado, de una falta de respeto por parte de las autoridades hacia el trabajo que hacen algunas organizaciones. Y acoso, incluso. Y acoso, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es...? Ojalá esto cambie. Es decir, lo primero que tiene que haber es ese respeto, esos canales de trabajo con la nueva administración y organizaciones de la sociedad civil y no los que estamos aquí. La sociedad civil, afortunadamente, está en todo el país y hay grandes trabajos en la montaña de Guerrero, en Sinaloa. Es decir, yo creo que aquí nadie intenta centralizar, como sí otras políticas que al parecer se están dibujando, la patente sociedad civil. Es decir, ahí creo que es importantísimo que salga y que escuche y que hay, evidentemente, opiniones encontradas y que muy bien. Yo creo que hasta ahí. Pero la sociedad civil no está para pedir permiso. Es decir, nosotros ponemos, nosotros damos nuestra información, ojalá la tomen en cuenta, pero estamos para trabajar, igual que ellos. Entonces, nos necesitamos mutuamente y ojalá, y sé que hay personas muy capaces y muy receptivas ante ese tema que van a estar en la administración pública. Y hay una parte de la sociedad civil, no tal vez organizada como son las organizaciones, pero sí en el periodismo y los medios de comunicación. Creo que el papel, es decir, Peña Nieto y su administración se van por la puerta de atrás por el periodismo que se hizo. Es decir, esa fue, digamos, la quien abrió el cerrojo para empezar a investigar, sacar más y más información. Pero creo que el papel del periodismo en democracia es fundamental. y esa parte, esa parte civil, esa parte de la sociedad que ustedes hacen, me parece que tiene que cambiar también el sistema que hay de medios, el sistema que hay de trabajo y de seguimiento al quehacer público por parte de los medios de comunicación. Entonces, entre todos, pues claramente va a haber momentos adversariales porque se los vamos a señalar y porque no creo que lo tomen como ningún gobierno está muy abierto toda la crítica, pero ese es el trabajo y nosotros sabemos hasta dónde llega nuestro trabajo y hasta dónde llega la tarea de gobernar. Muy bien. Estefanía. Pues creo que venimos de un ambiente un poco tenso en tiempo de campaña. Creo que hubo ahí un poco los roces entre la visión de ciertos puntos de sociedad civil y la visión que tenía o que tiene el ahora gobierno de transición. Entonces, creo que sí coincido con él en que va a ser fundamental ver cómo se traducen estas voluntades en realidades y creo que va a ser en dos principales aspectos. Cómo las mesas de diálogo detonan o tienen un resultado de política pública que impacte y no solamente pues te escucho y no te tomo en cuenta y por otra parte lo que comentaba Darío, ¿no? Esa creo que va a ser la segunda vuelta es qué tan susceptible o no va a ser este nuevo gobierno a la crítica que siempre va a haber porque siempre va a haber distintos puntos de vista porque siempre y creo que esa es nuestra función desde cierto punto como sociedad civil aplaudir lo que se está haciendo bien, señalar lo que pareciera que no se está haciendo bien y sumar, ¿no? Construir. Creo que ahí también viene una nueva etapa de sociedad civil en el sentido de señalo lo que considero que no está funcionando bien pero aporto y sumo. Entonces creo que ahí en la toma de decisiones es donde realmente podremos saber pues hacia dónde se va, hacia dónde va a ir el rumbo de esta relación con este nuevo gobierno. Algunas personas consideran que una muestra verdadera de un gobierno, de un nuevo gobierno de su voluntad para el combate a la corrupción es meter a la cárcel de inmediato a la gente que con base en los antecedentes que se dejan, que esperemos que nos dejen, pues pueda fundamentar y pueda mostrar a la gente que tiene una nueva actitud y tiene la mano los pantalones para hacerlo. ¿Consideras lo mismo, Edna? Mira, yo creo que... Que llegue el nuevo gobierno... Siempre está esta pregunta de dónde se pinca la raya. Y a mí me parece muy importante que si haya raya y que sí haya, o más que haya raya, que sí haya un mensaje claro de que el gobierno va en serio. Y esto pasa por, o por lo menos acelerar los procesos de personas que ahorita están imputadas, algunos gobernadores, que no quita el dedo del renglón, porque me parece que eso manda un mensaje. Un mensaje a los ciudadanos que se movilizaron el día de la elección por el tema de la corrupción y un mensaje a su propio equipo. Si hay impunidad, el mensaje también para su equipo es habrá impunidad. Entonces, tiene que haber en algún momento el mensaje de que hay una amenaza creíble de que te podemos llevar a la cárcel por corrupto. Si no se articula ese mensaje, no espero cambios positivos. ¿Darión? Pues yo creo que es una cosa de justicia. O sea, sí, la cárcel, a él, en todo momento, es decir, tiene que ser transeccional. Pero, mostrando a alguien con nombre y apellido. Pues yo creo que hay varios. La lista creo que es grande. Yo me iría por todos. Muy bien. Pero sería de inmediato como una muestra, una acción inmediata después de tomar la posibilidad del cargo. Sí, que vaya, que se integre bien la averiguación. Elba Ester Gordillo. Bueno, Pero bien. Pero bien. Para que no en seis meses o en años estemos discutiendo. Claro, esa es la prueba. Sin lugar a dudas, creo que sí. Necesitamos una luz de que va a acabar la impunidad en este país y creo que ese será un mensaje concreto y dos temas que sumaría imprescindibles. Uno, eso no solo requiere buena voluntad, requiere técnica, requiere muchísima capacidad para investigar. Los que hemos estado investigando casos de corrupción desde fiscalías no es fácil, no es decir, agárrate el de fulano y tráiganse todo lo que hizo mal desde la primaria. No, o sea, son investigaciones técnicas que hay que fortalecer. Y dos, ese estándar que establezcas te tiene que seguir todo tu sexenio porque no se trata de cacería de brujas, se trata de decir se acabó o se está acabando la impunidad en corrupción en el país. Gracias a los tres, se nos sacó un tiempo, tenemos que hacer una segunda parte, gracias a los tres. Muchas gracias. Bueno, pues continúe con la programación del financiero Bloomberg, esto fue Utecoro Política y la transición, ahora corrupción. Gracias por su atención.